Una opción joven para el progreso, todos unidos con Alejandro En un verdadero fenómeno político sin precedentes en la historia democrática de Córdoba se ha convertido la candidatura del joven abogado Alejandro León Muscus a quien ya se le conoce como el líder de las multitudes por la masa humana que se mueve alrededor de cada una de sus presentaciones públicas El fervor generalizado que concita el nombre de Alejandro León refleja el anhelo de cambio, prosperidad, seguridad y paz de miles y miles de cordobeses que abrazan sus banderas con esperanza y optimismo Un gobernador respaldado por seis congresistas y destacadas figuras de la vida pública centenares de aspirantes a los consejos municipales y un grueso número de diputados y aspirantes a la asamblea departamental le dan de manera anticipada el parte de victoria a Alejandro León Sobre el desarrollo y las expectativas de campaña en Montería y Córdoba el senador Musa Besaile no dudó en afirmar que Alejandro León ganará de una manera estruendosa la gobernación de Córdoba Que las listas del consejo hoy que están con Alejandro León es una gran votación altísima y no les quede duda de pronto que Montería y Alejandro León gane sobre Víctor Raúl no les quede duda porque hoy con la estructura que está, con la intención y con todos esos aditivos adicionales que tiene esta candidatura podemos ganarnos la gobernación también en Montería que de pronto era la gran incógnita, de pronto era la gran inquietud de todos nosotros cómo iba a estar el candidato de la gobernación en Montería hoy con esa parte que les estoy informando y que de verdad nos vamos a meter de frente desde ya con ese respaldo de esas cuatro listas apoyando a León que son cuatro por diecinueve, son casi ochenta un poquito menos de ochenta, son setenta y seis aspirantes apoyando a Alejandro León, usted que sabe de política, sabe que setenta y seis aspirantes buscando votos a un candidato que tiene la intención y que la gente quiere y que tiene la popular, eso va a correr muy lejos yo creo que en Montería también tenemos un fuerte trabajo para que esta candidatura de León sea un éxito en los próximos días una opción joven para el progreso todos unidos con Alejandro